Bueno, estamos trabajando justamente en lo que van a ser las vacaciones de invierno en la ciudad de Palpalá. La idea justamente es poder brindar diferentes espacios que sean gratuitos y que sean de alguna manera una opción para poder pasar estas vacaciones en familia, sobre todo destinado a niños, es cierto que la mayoría de las actividades están abocadas a ellos, pero con el objetivo justamente de que el papá, de que la mamá, de que los hermanos puedan acompañar. ¿De qué se tratan justamente estas actividades y cuándo va a dar inicio a esta agenda? Bueno, consisten dos semanas de actividades que van a ser por la mañana y por la tarde, con talleres que van desde más caras para los más chicos, tenemos talleres de cocina, tenemos también lo que va a ser algunas funciones de teatro, colores de alegría, que van a estar trabajando también con nosotros en esta propuesta. Y la idea justamente es brindar diferentes opciones en los días de vacaciones. Ahora bien, ¿cuándo dará inicio la primera actividad? Bueno, arrancamos el primer lunes de vacaciones. Van a ser dos semanas, van a ser de lunes a viernes las actividades. De todas maneras vamos a ir publicando la propuesta en las redes sociales y dándola a conocer en los diferentes medios para que puedan ir haciendo su programita para estas dos semanas de julio. Tenemos también para las vacaciones lo que es el Palpalá Activa modo invierno, entonces lo que buscamos justamente es invitarnos a nosotros mismos a quedarnos en la ciudad, a contribuir de alguna manera con la economía, porque en el caso de Palpalá Activa, que se trabaja con empresas privadas, justamente lo que se busca es poder generar movimiento en la economía local. Independientemente de eso, nosotros lo que buscamos con nuestras actividades es que la familia se encuentre, que por lo menos de las dos semanas que hay de vacaciones tenga dos o tres días para compartir entre todos ellos.